Vas a comer el bombón, ok? No te lo comas Si no te lo comes Te voy a regalar dos bombones, ok? Ahorita regresa Para tomarte la foto Ok? No te muevas lo que estoy haciendo No te muevas lo que estoy haciendo Oye, no te comiste el bombón Muchas felicidades Oye, ya te tomé la foto Voy a sacar Oye, ya te muevas lo que estoy haciendo 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 Oye, ya te muevas lo que estoy haciendo